Hola amigos de youtube, aquí estamos con un nuevo video de minecraft con loquendo xd, así que espero que les guste este video, apóyame dejando tu like y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, y ahora si, comenzamos, suscríbete. Muy bien gente como pueden ver me vine aquí a la mina ya que voy a sacar el oro que encontramos en el anterior episodio xd. Para bajar tengo que tener mucho cuidado ya que no quiero doblarme una pata, jajaja se la creyeron xd, muy bien ahora vamos por el oro, esta si que será una verdadera aventura, no como esa vez que yo me quede encerrado en mi cuarto por 24 horas, esa no fue una aventura. Muy bien gente ya estamos llegando a nuestro destino, ahí está el oro, voy a hacer una escalera improvisada para ir por el, y como veo que me voy a demorar mucho, vamos a poner la cámara rápida. I know when you've had enough, it's just how it show my love, yeah you cannot live it up with you. I know I'm a flake sometimes, I know I get drunk tonight, I know I get way too high, I just wanna live it up with you Darling, can I live it up with you? I just wanna live it up with you Muy bien ya terminé de sacar todo el oro que había, em, y ahora como salgo de aquí? Cinco minutos después Uff, al fin llegué, esto me tomó como una eternidad, pero lo bueno es que pude salir de ahí con vida, ahora después de tanto trabajo me voy a ir a mi casa a acostar después de este duro día Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Ahora si, comienza un nuevo día, y hoy voy a matar algunos animales, y a guardar todo lo necesario por si hay una emergencia Hola pollito, estas perdido chiquitín Déjame en paz maldito humano de mierda Ah ah ah, porque será que todos los animales tienen que ser tan groseros conmigo, está bien por esta vez te dejaré vivir, pero para la próxima no será así Ok esto ya se terminó de calentar, ahora vamos a calentar la carne, así es voy a comer carne asada xdddd Na mentira, voy a hacer mis lingotes de oro para así hacerme mi espada de oro fino jajaja xd En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ah 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 ah, maldito creper que haces aquí, ayuda ah 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 Ven aquí yo no te voy a hacer nada solo quiero que seamos amigos, ay explote Ay dios, si en un episodio de minecraft un creper aparece, y me destruye la casa literalmente dejo de subir minecraft, ya que no voy a dejar que estas cosas verdes me arruinen la serie Muy bien ahora voy a ver si mis lingotes de oro fino ya estén listos, ya que pase mucho tiempo esperando O si Yuri, ya tengo listos mis lingotes de oro, ahora voy a guardarlos en mis cofres, y algunas cosas que me sirven las voy a cambiar de lugar para tenerlas en caso de emergencia xd Eso tiene sentido para mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!